Esto es multidisparo 1. Esto es multidisparo 10. Y esto es multidisparo 100. Hace tiempo Phoenix SSI hizo un datapack para poder tener más que multidisparo 1. Y me hizo preguntar. ¿Qué tan fácil sería vencer al dragón con esto? Bup. Ok, ¿dónde estás? Disparen. ¡Catumadre! ¡Boom! ¡Dispárenla, madre! ¡Dispáren! No te voy a mentir. No hace mucho daño esto. Disparen. ¡Ja! ¡Disparen! ¡Disparen! Romper las cosas estas es súper fácil. ¿Cómo estás esas flechas, güey? ¡A la madre! ¡Oh! Disparen. 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 ¡Boom! Estará un rato en salir las flechas, güey. Guay. ¡Estoy lajeando el Minecraft! ¡Va a regular esto! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! Le di, güey. Estoy disparando 100 flechas y no le puedo dar a la cosa de allá arriba, güey. ¡Ay, güey! Se quedan como buggeadas en... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo entendí! ¡Espera! ¡Disparo! ¡Y las flechas se quedan aquí paradas y luego se lanzan! ¿Qué onda? Ok, solo vamos a... ¡Bup! ¡Ajá! Oye, no les voy a mentir, esto va a regular. Llevo como 5 minutos en esta pelea y todavía no... El dragón está full vida de vida. Pero es gracioso. Creo que no la estoy matando tan rápido porque no puedes golpear más de una vez al... A los monstruos al en un segundo. ¡Es eso! ¡Vamos! ¡Muérete ya! ¡Sí! ¡A mí se murió esta cosa! Llevo como 20 minutos peleando contra la darona. Esto en definitiva es más lento que vencer al dragón con un arco normal. Pero hey, si quieres probar el datapack, no olviden checar el video de Phoenix CC. Y nada, eso es todo. ¡Bye, bye! ¡No! ¡Se rompió la ballesta! ¡No!